Suba las maletas, suba las maletas, que nos vamos ya, que nos vamos ya, maletas. Nació en Candelaria, en Pinar del Río, Cuba. Su padre participó en la Segunda Guerra Mundial como soldado del ejército norteamericano y murió en combate. Era sastre y clarinetista de orquestas populares. Desde muy pequeño Enrique Jorrín se dedicó al estudio de la música y a los 11 años creó e interpretó su primer danzón, titulado Gilda. Fue violinista de la Orquesta del Instituto Nacional de la Música y en 1941 ingresó en la orquesta danzonera Hermanos Contreras, donde se asentó en el cultivo de la música popular. Entre 1954 y 1958 permaneció en México. En 1964 realizó una gira por África y Europa. La engañadora, que es como se llamó el primer cha-cha-cha, describe la historia de una joven con una anatomía privilegiada, que asistía al salón de baile y a quien todos los hombres tenían que mirar, para descubrir después que en sus formas sólo relleno hay. El cha-cha-cha se generalizó enseguida en Cuba y en toda América Latina. Se realizaron composiciones famosísimas, como el bodeguero o rico vacilón. El nombre de cha-cha-cha se debe al sonido de los pasos de los bailadores al arrastrar los pies en el suelo. Actualmente sigue siendo un género con una salud de hierro, no sólo en Cuba o México, sino en el mundo entero. Con la desaparición de Enrique Jorrín, el 12 de diciembre de 1987, la música cubana perdió uno de sus compositores más notables. En Francia nace un niño de dolor, de dolor. En Francia nace un niño de padre natural, que dore mi, que dore pa, de padre natural. Mambrose fue a la guerra, que dolor, que dolor, que pena. Mambrose fue a la guerra y pronto volverá. Que dore mi, que dore pa, y pronto volverá. Música ¿Dónde va la carbonerita? ¿Dónde va la del carbón? De la villa a la villa a la mar, de la mar a la villa el hito. Música Componte niña, componte, que ahí viene un marinero, con este bonito traje que parece un calentero. Los pollos de mi cazuela, no son para ti comer, que son para la rubita que no sabe componer. Se le echa cebolla y ajo, y una hojita de laurel, se sacan de la cazuela cuando se van a comer. Música 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 Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de ibería. Encontrarás el enlace al disco en la descripción.